Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Hermanos y hermanas, un saludo especial para todos ustedes que en este tiempo de Pascua sigamos viviendo en el gozo, en la alegría de experimentar que hay un Dios vivo y un Dios resucitado que nos sigue acompañando. Y hoy se nos presenta el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Valdría la pena leer todo el capítulo 6 de Juan así de seguido porque de verdad que es muy bonito y sobre todo porque trae todo el discurso del pan de vida y el discurso del pan de vida es el discurso de la Eucaristía. Ahí en ese capítulo 6 de Juan Jesús revela lo que es la Eucaristía para nosotros. Así que les recomiendo leer todo el capítulo 6 de San Juan y si es necesario buscar también algún comentario bíblico que nos ayude a entender el texto. Por ejemplo, con el pan de la palabra que trae unas explicaciones muy bonitas que llamamos lexio divino. Pues bien, el Evangelio de hoy nos dice que la multitud buscaba a Jesús. ¿Pero por qué le buscaba? Porque antes los había saciado con el pan. Entonces ellos buscaban a Jesús no porque realmente les interesara empezar una nueva vida porque quisieran poner a Cristo en el centro de su vida y empezar a vivir su vida desde los valores del reino de Dios, desde los valores del Evangelio. No porque encontraran en Cristo un alimento espiritual, sino el pan material que podía quitar el hambre. Por eso Jesús les dice, mire, ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse y no porque hayan creído en Dios. Bueno, más o menos el discurso le llegó a la gente. A algunos parece que le creyeron, parece que no tuvo tampoco mucho éxito. Que después en el capítulo 6 dirá que algunos se fueron. Pero algunos le preguntan, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Jesús les dice, no es tanto lo que tienen que hacer. El trabajo que Dios quiere es que ustedes crean. Crean que Jesús es el Hijo de Dios. Crean que es el Salvador. Crean que es el Mesías. Y crean que aquello que dice en el Evangelio es fuente de vida para todos. Que aquello que Él dice en el Evangelio, si yo lo recibo, creo en esa palabra de Dios y la pongo en práctica, esa palabra de Dios va a generar vida en mí y a mi alrededor. Y sobre todo me va a conducir por el camino hacia la salvación, hacia el encuentro con Dios. Entonces, también hoy Jesús nos dice a nosotros eso. Tal vez le preguntemos nosotros, como le preguntaron los que estaban allí con Él, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús nos dirá, no se trata tanto de qué es lo que tiene que hacer, sino en lo que deben creer. El trabajo es que crean en su enviado, que crean en el Mesías, que crean que Jesús es el Salvador del mundo. Y creyendo esto, acojan su palabra, acojan su propuesta de vida. Si acogiéramos la propuesta de vida de Jesús y de su palabra, indudablemente la sociedad y el mundo serían mucho mejor. Tendríamos mejores resultados en nuestras acciones diarias. Así que a nosotros también el Señor nos invita. No se trata de hacer, se trata de que creas que Jesús es tu Salvador y que Jesús puede dar un sentido a tu vida. ¡Feliz día para todos! Suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com